¿Dónde estarán? Esa morenita que va caminando ¡Dónde estarán! Esa más oscuridad Camino sin final Se puede encontrar Recuérdalo 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 Amanece No puede regresar You can go back La casa No puede regresar Fogged with feelings Sobre No puede regresar No puede regresar No puede regresar Recuérdalo 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 No puede regresar No puede regresar No puede regresar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!